Hola adictas y adictos al audio, hoy vamos a hacer un video interesantísimo, super brutal de esos que tienen olvidada a la gente porque YouTube es muy raro, YouTube es muy ratica conmigo pero yo sigo creyendo de que algún día poder traerte un contenido brutalmente valioso y que YouTube lo valore y me ayude a crecer. Si, hoy que vamos a ver, vamos a ver como hacer tus voces mas potentes, mas fuertes, que queden mas contundentes, en resumidas Si señores, asi que vamos al intro y empezamos con este video Hola, te invito a la familia Real Hits, es tan fácil como darle click en la pestañita de unirse Ahí encontrarás 3 menús en el cual cada uno es un plan que tienes para unirte y apoyar el canal El primero es para patrocinar el canal, para apoyar El segundo combo es para adquirir mis cursos, si Y el tercer cupo es el del puto amo, el de el mayor patrocinador del canal Espero que te unas a este conjunto de opciones porque solamente con su apoyo va a ser posible que esto crezca Nos vemos aquí en la familia Real Hits, gracias por el apoyo, alright Lo primero que vamos a hacer para empezar a sacarle fuerza a nuestras voces Es algo muy simple, muy sencillo, muy contundente, muy brutal Y que es, vamos a encontrar la fundamental o esa frecuencia principal y sus armónicos Donde mas se resalta la voz, que se podría decir que es el cuerpo Vamos a la pantalla y miramos como se podría hacer Bueno, aquí tenemos pues nuestra voz Vamos a hacer un arreglo de la cámara rápidamente Que se enloqueció esto, miren como se ve de gigante Vamos a cuadrarla, ahí estamos Entonces ahora si tenemos el audio Y vamos a mirar la frecuencia Vamos aquí con el fat filter Lo voy a apagar todo Y vamos a empezar a armar la voz poco a poco Lo primero es darle Y ponerme los audífonos Porque pues complicado, complicado Listo Entonces, tengo los audífonos Vamos a apagar Y vamos a encender Primero voy a apagar todas las frecuencias Y vamos a encender Este es nuestro espectro, mírenlo ¿Cierto? Y vemos que aquí nos va generando ciertas resonadas O ciertos puntos donde mas se alza ¿Qué quiere decir estos puntos? Que básicamente esos son los puntos de la fundamental Es decir, la parte donde la voz tiene mayor fuerza En este caso Generalmente se encuentran en las frecuencias bajas Porque allí es donde viene el peso de la voz El cuerpo de la voz Entonces vamos a encontrarlos en estas frecuencias bajas Lo primero que hacemos es Activar el ecualizador Y buscar esas frecuencias Una vez le subamos un poco Vamos a hacer un corte Para evitar que todo este ruido que esté aquí Se mezcle Y haga que la voz suene más fangosa Más fea, por decirlo así Entonces, ya al hacer solamente este cambio Nos damos cuenta que todo suena más equilibrado Más bonito Más presente Vamos a escuchar Apagón Efectivamente Tenemos más cuerpo en la voz Que básicamente Es lo que estamos buscando con este tutorial Que hacer que la voz tenga más cuerpo Que tenga más peso Que se sienta más presente Más viva Más contundente Así que, ya saben Vamos a la siguiente parte Lo siguiente que vamos a hacer Para que nuestra voz se sienta más presente Básicamente Es agregarle saturación Así que voy a usar el Isotope Trash Y la voy a hacer en esa parte En la fundamental Miren, yo divido esto en multibanda Tengo uno Dos Y tres bandas En la primera banda Pueden darse cuenta que no tengo nada Que básicamente La primera banda Que es de 20 a 500 Es básicamente Está limpia ¿Por qué? Porque yo quiero coger Es la fuerza La voz La fundamental de la voz Así que voy a la banda 2 Y aquí sí le tengo Un chip digital Que es como una Una distorsión leve Vamos a encenderlo Y en la frecuencia alta También tengo un Un armónico Control de armónicos Pero con una mezcla pequeña Y si ustedes miren aquí Voy a dejar esto en web máximo Vamos a ver cómo Se distorsiona demasiado La voz Pero Gano mucho cuerpo Pero que No quiero tanta distorsión Entonces lo que vengo Es aquí con el Wit Wetty Drake Y voy mezclando Hasta que encuentre Apagamos Apagamos Miren la puerta Efectivamente ¿Qué es lo que estamos buscando aquí? Estamos buscando que tenga más cuerpo Que tenga más presencia Que tenga más fuerza nuestra voz Por lo tanto Recurrimos a lo antiguo ¿Qué es lo antiguo? La saturación Las distorsiones Este tipo de sonido digital Que emula lo analógico Para poder dar esa presencia en la voz Porque queremos que Voces más pesadas Y aprovechemos que tenemos Una calidad de voz Bastante baja Porque Esa calidad de voz baja Nos lleva a un campo más real ¿Sí? Porque por ejemplo Muchas veces Vemos tutoriales Y todas estas cosas Y los hijos de madres Tienen Una calidad de voz Altísima A la cual Nosotros no llegamos La cual nosotros No podemos sacarle provecho Y Así que Es bueno Tener ejemplos reales Sonidos reales Sigamos la pantalla Y vamos a seguir Analizando lo siguiente Que íbamos a hacer Es tener La saturación Y vamos a Comprimir Esa saturación Pero lo vamos a hacer De una manera Con cierta lógica Para obtener El cuerpo De la voz Entonces Tenemos la voz La vamos a encender Y vamos a ir buscando eso Lo primero que quiero hacer Es Es tener Un NIF Un NIF Suave Vamos a ver Me dicen que no escuchan Vamos a poner pausa Me dicen que no escuchan Vamos a ver Me dicen que no Ah, si se escucha Bueno Continuamos Que pena Me habían dicho Que no Se escuchaba Pero si se escucha Entonces Tenemos aquí El compresor Y vamos a mirar El NIF Y básicamente En el NIF Que vamos a hacer Que sea suave Que no sea Una rodilla Tan brusca Porque miren Si lo dejo Muy brusco Voy a perder La sensación Que yo quiero Que es Poder manejar Y dominar Esa saturación Entonces Como vamos a hacer Simplemente Yo llego Y vengo aquí Y pongo Soft El NIC Para que quede Más suave ¿Listo? Un Threads Que coja La voz En este caso Que coja Todos los picos Un Ratio Más allá De 5 a 1 5 o 6 ¿Para qué? Para que comprima Y no una compresión Por ejemplo Y miren Voy a cambiar El NIC Para hacerlo Primero Más hard Para que ustedes Lo escuchen Más hard Y ahora Un poco Más suave Para que ustedes Lo sientan Y vean La diferencia Se me suena Mucho más Claro Mucho más Suave Mucho más Eso Ahora ¿Cómo vamos A cuadrar El ataque? El ataque Básicamente Lo vamos A cuadrar Entre Un poco Rápido Pero No tanto Para que Lo que queremos Es que tenga Cuerpo ¿Cierto? Y ustedes saben Que cuando hago Ataques muy rápidos Pues lo que hago Es lo contrario Que pierdo cuerpo Entonces no podemos Dejar ataques Por debajo De 5 milisegundos O algo Porque vamos a perder Ese cuerpo Entonces vamos a Recuperarlo Con el ataque Miren ahí Pierdo el cuerpo Pero yo quiero más cuerpo Así que por eso Me subimos Miren ahí El cuerpo Y vamos a Poner un release Más o menos Largo Para que se mantenga El 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 Cuerpo Y voy a poner Un poco De look Adjet Donde lo Enciendo Acá Y le pongo Un poquito Como para que El compresor Funcione mejor Apaguemos Ahora lo Enciendo Miren como Coge ese Cuerpo Listo Vamos a Apagarlo Para que vean Lo que está Pasando Y ahora va A encenderse Y miren ese Cuerpo Que coge Eso es lo que Queremos Que la voz Tenga más Cuerpo Que esté Más presente Que sea Más evidente Mucho más Contundente Y eso es lo que Yo estoy buscando Con Esta Saturación O con Esta Compresión Más bien Así que ahora Voy a volver A saturar Y voy a agregar Una V-Rose Que ya la hemos Visto en el canal Que es bastante Interesante Esta saturación Y lo que hago Es modificar El mid Si lo dejo Al máximo Resuye Muy brillante Entonces vamos A empezar A parar El mid Por ejemplo Ahí Ya tiene El sonido Miren Ok Se dan cuenta Como la La voz En este caso Va cogiendo Mucho peso Está presente Está mucho Más contundente Se siente fuerte Que eso Es lo que queremos Ahora Si en los siguientes Pasos Y muchas personas Usan bastantes Plugins Que el Pitch No sé qué Que la compresión Paralelo Que el tal Para abrir Estéreo Que agregar No sé qué Esto Esto Y lo otro Pero la verdad Hay un plugin Que es realmente Se puede decir Un clásico Ya es Antiguito Que es el Clap vocals Y el clap vocals Tiene todo esto Entonces en vez De yo bajarme Cinco o seis Plugins Pues lo hago Solo con el Clap vocals Y obtengo Lo que les quiero Explicar Así que Todo el paso De ganarle cuerpo Y darle esa potencia Lo vamos a hacer Con el clap vocals Pero les voy a comentar Qué estoy haciendo Por si no lo tienen Y quieren buscarlo Cómo hacer Pues también Les voy a dar La solución Entonces Tenemos aquí Nuestra voz Y pasamos al Clap vocals ¿No? Entonces Lo primero que voy a hacer Es agregar Es agregar Vamos a apagar Todo esto Es agregar Un poco de pitch Porque queremos Darle cuerpo Es decir Queremos que se expanda Un poco ¿Sí? Para que coja peso Para que Dejemos esa voz Delgadita Aburrida ¿No? Y empecemos a tener La voz La voz pesada Contundente Entonces Eso es lo que Vamos a buscar Entonces Vengo aquí Al pitch Y lo que yo quiero Es abrirlo un poco ¿No? Entonces puedo usar El spander O el stereo Entonces enciendo Voy a exagerarlo Miren yo ya lo tengo Cuadrado Pero lo voy a exagerar Para que ustedes sientan Tengo el spander Que lo que hace Es tener dos Dos señales O el stereo Cualquiera de los dos Nos sirve Obviamente uno Se enfatiza más Que el otro Yo preferiría El stereo Para comenzar Entonces vamos a comenzar Con el stereo Y lo vamos a cuadrar Miren Lo que hace esto Es copiar la señal Y abrirla un poco ¿Cierto? Entonces ¿Qué pasa? Que yo voy a ganar Un cuerpo Yo voy a ganar En espacio Entonces para lograr Ese espacio Lo que yo hago Es copiar la señal Abrirla un poco En el stereo Y ponerla En el background ¿Cómo se haría esto? En un proceso paralelo Pero pues La vocals Ya lo tiene Entonces pues Nos ahorramos Ese paralelo Y ese proceso Entonces seguimos aquí Entonces tenemos aquí El stereo Y ya lo agrego Ven, se lo apagó Se abre la voz Como coge cuerno Se apaga Bueno Perfecto Ahí ya cogimos Mucha más fuerza Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar Un reverb Pero un reverb Muy cortico Muy, muy cortico Entonces Enciendo el reverb Y lo pongo al máximo Si yo lo pongo En chamber Ya sabemos Que es muy grande Large es muy grande Entonces el único Que me queda Es think ¿Por qué? Porque think Es más íntimo Que es Lo que yo estoy buscando Intimidad Que el sonido Sea más pequeño Se Junte con la voz ¿Cómo se haría? Otra vez Un proceso paralelo Un reverb Muy corto Con un tiempo De De respuesta Está un pre-delay Corto Todo muy corto Para que lo que haga Es acompañar El sonido Eso es básicamente Lo que yo quiero Obviamente El clavócal lo tiene Entonces vamos al clavócal Y miren más o menos Cómo sería Esa reverb Siren que es una reverb Muy pequeña Que tiene cierto espacio Y acompaña Entonces yo le voy a bajar Porque la idea Es solo que acompañe Que le dé peso Me dé la squeeze Si lo apagó Vean cómo coge peso La voz Perfecto Y ahora Voy a agregar Un delay Pero lo mismo Voy a agregar Un delay Muy corto Un slap delay Que se llama Que básicamente Lo que va a hacer Es que tiene Tiempos muy cortos Y va a acompañar Va a amortiguar Un poco la voz Para darle Ese peso Esa contundencia Y bastante útil Vamos a seguir mirando Entonces yo vengo aquí Y activo Mi slap delay Miren Ahí lo tengo cuadrado Si le subo Miren Siren que es muy cortico Lo que yo busco Es que no se sienta Como doble Sino que haga Que la voz Tenga más peso Ahí está Desactivamos Nuestro clap Todo el peso Que hemos cogido Ahora Ya tenemos El peso De la voz Pero vamos a darle Un poco más De claridad Porque ya tenemos La voz muy pesada ¿Cómo sería? Pues atacar Las frecuencias altas Hay muchas formas De hacerlo Con compresiones Upward Con Filtrando la señal Saturándola Ecualizándola Bueno hay muchos trucos Pero también podemos Utilizar Los ecualizadores Del clap vocals Así que Vamos aquí Al clap vocals Y lo que vamos a hacer Es agregarle un poco De brillo Miren que es el triple Ahora básicamente Lo que se podría hacer Es meterle un deezer O algo así Pero eso ya no va En la función Del video Que básicamente Es que la voz Tenga más peso La voz suene Más contundente Entonces pues Vamos a ver Ya tenemos el sonido Todo situado Con el brillo Con la compresión Con la reverberación Con el delay Escuchamos Ahora lo apagamos Listo Y ahora vamos a poner Todo en contexto Para que ustedes Lo escuchen Ok Tanta ya Miren Vamos Y ahora Ven como Coge ese peso Ven como La voz Ya sobre Se sale Mucho más Ya no está Tan flaquita Tan perdida Obviamente Es una voz Que tiene Mucho ruido Entonces ahí Porque se grabó Muy cerca Porque se saturó Bastante Entonces en ese caso Lo que se debe hacer Ya es meter un deezer Ya es controlar De pronto Esas resonancias Poner un ecualizador Para controlar Resonancias Pero todos estos trucos O estos tips Que les di Es para hacer que la voz Coja más peso Suene más fuerte Suene más presente A partir de ahí Obviamente No es que siempre Tengan que hacer todos Y si Tal cual No Si no van escogiendo Los que ustedes Creen que están bien Los que ustedes Sienten que son más Pertinentes Y los van acomodando De acuerdo A lo que necesiten Bueno Esto fue todo Por el video Si les gustó Dale un like gigante Comentar Y suscribirse Para vernos En más videos Que tengan un súper Súper sonido En sus días Y nos vemos aquí A Real Hits En más videos Como este Adiós Hola Te invito a la familia Real Hits Es tan fácil Como darle click En la pestañita De unirse Ahí encontrarás Tres menús En el cual Cada uno Es un plan Que tienes Para unirte Y apoyar el canal El primero Es para patrocinar El canal Para apoyar El segundo combo Es para adquirir Mis cursos Si Y el tercer cupo Es el del puto amo El de el mayor patrocinador Del canal Espero que te unas A este conjunto De opciones Porque solamente Con su apoyo Va a ser posible Que esto crezca Y nos vemos aquí En la familia Real Hits Gracias por el apoyo Alright Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video